Sistema de medición de ángulos ¿Qué es un ángulo? Es la unión de dos rectas, oblicuas o secantes ¿Qué es un grado? Medida de sistemas sexagesimales que son submúltiplos de 60 Con esto podemos decir que un ángulo giro es igual a 1 sobre 360 y la abertura es de un grado sexagesimal Así formamos el sistema sexagesimal Al igual que en el sistema sexagesimal un ángulo giro vale 1 sobre 400 y la abertura es de 1 grado sexagesimal En cambio en radianes se miden por lado del arco sobre el lado del radio y su longitud radian es lo mismo Las fórmulas para pasar a grados a radianes o irseversa es a sobre b igual a c sobre x que da x igual a b por c sobre a pi radian es igual a 180 grados A continuación las dos fórmulas me dirán lo siguiente Pi sobre 180 grados igual a c sobre x mide radianes y 180 grados sobre pi igual a c sobre x miden grados Ejemplo Ejemplo ¿Cuántos grados tiene un radian? Tiene 180 sobre pi grados ¿Cuántos radianes tiene un grado? Tiene pi sobre 180 radianes ¿Cuántos radianes tiene 45 grados? Descomponemos los factores 45 y 180 y sus resultados dan 1 y 4 los multiplicamos por los pis dándonos como resultado pi sobre 4 ¿Por qué pi sobre 4? Porque pi por 1 pi y 4 y 180 son dos números que van de la misma de la misma de la misma medida equivale a 4 Muchas gracias